Mientras sigues el episodio, tratad de responder la pregunta siguiente. ¿De qué nacionalidad son los padres de María? Una pista. Madre en inglés se dice mother, y padre se dice father. ¿Cómo estás, Julia? Estoy bien, gracias. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Alex. ¿Dónde está Alex? He es de Londres. ¿Es él marido? No, no. No, no. ¿Quién es eso? Es mi esposa. ¿Qué es eso? ¿Es eso? Sí. Y eso es Tony. ¿Te conoces Tony? Él trabaja por multinacional promotions. ¿Te trabaja por multinacional promotions? Sí, soy un PA. ¿Qué? ¿Tú te hijos? Sí. ¿Tú hijos? ¿Cuáles tienen hijos? ¿Qué son ellos? ¿Vos hijos? ¿Ah. ¿Cuáles tienen hijos? Mi madre es española. ¿Quién es eso? Es Miguel. ¿Miguel? Es mi hermano. Oh, ¿cómo es? Es 26. Miguel. One, two, three, four and... One, two, three, four and... One, two, three, four and... One, two, three... Excuse me. hola maria miguel who's that quien es ese who's that that's my father that's my father he's english he's english my mother is spanish my mother is spanish esa es la respuesta a nuestra pregunta el padre de maria es inglés y su madre española